UNIVERSO ESPORTS Veremos el impacto que han tenido en algunos jugadores españoles. Y descubriremos un proyecto que pretende revolucionar los teclados para prevenirlas. ¡Comenzamos! Aunque parezca extraño, los deportes electrónicos tampoco se salvan de las lesiones. Los jugadores no realizan una actividad física intensa en términos generales, pero sí ejercitan mucho algunos músculos y tienen que cuidar sus articulaciones. Los profesionales y aquellos que aspiran a serlo dedican una gran cantidad de horas frente a la pantalla. No siempre ocurre, pero la mayoría no adopta una postura adecuada durante sus largas sesiones de entrenamiento. Una tendinitis o el síndrome del túnel carpiano pueden truncar la trayectoria del mejor jugador. Por ejemplo, Paun tuvo que abandonar una importante eliminatoria para que atendieran sus dolores de espalda y aún arrastra una lesión lumbar. Afortunadamente, el desarrollo del sector también se ha traducido en la aplicación de la fisioterapia a los deportes electrónicos. Sin ir más lejos, la Universidad Católica de Murcia ha ofrecido tratamiento a los jugadores en las dos últimas ediciones de Gamergy. Sin duda, poco a poco habrá más y más especialistas dedicados a prevenir y tratar sus lesiones. Las lesiones han sido un factor importantísimo en la carrera de leyendas como MVP o High, pero no hace falta abandonar España para encontrar ejemplos de jugadores que se han visto afectados. Probablemente el caso más sonado sea el de Reven. El popular youtuber y antiguo jugador profesional de League of Legends tuvo que abandonar a su Rock Army tras ser subcampeón de España debido a una dolencia en su brazo derecho. Un año más tarde, Reven aún no ha superado la lesión. En cambio, algunos jugadores sobrellevan el dolor con tal de competir. Fast Dragon intentó ascender a la Superliga Orange con Teamer Ethics pese a sufrir una epicondilitis. Skyne tiene un principio de tendinitis, pero es titular en G2 Vodafone. Y el síndrome del túnel carpiano no impide a Jerome competir en Latinoamérica. Las lesiones en España son una realidad y los equipos tendrán que incorporar fisioterapeutas más pronto que tarde. No nos solemos fijar en los objetos que forman parte de nuestro día a día. Mucha gente utiliza un teclado a diario, pero muy pocos reparan en el papel que juega en nuestra salud. No es el caso de Daylor. El valenciano, antiguo jugador y entrenador profesional de póker, dejó su puesto en Fanatic para desarrollar una idea que puede cambiar la vida de los jugadores de deportes electrónicos. Su proyecto, de nombre DIGMA y aún en desarrollo, pretende modernizar la tecnología que llevamos usando 30 años. En pocas palabras, Daylor ha diseñado un teclado adaptado a las necesidades de un jugador profesional. Así minimizará lesiones y les permitirá rendir al máximo nivel durante más años. Daylor ha diseñado un teclado adaptado a las necesidades de un jugador profesional.